... Muy buenas noches, bienvenidos amigos y amigas a este debate público, el último de esta semana, un debate que ahora mismo comienza con muchos temas hoy que tratar. Ha habido debate en el Congreso y ha salido adelante ese decretazo, dicen algunos, de reforma de la negociación colectiva. Y hay una frase buenísima al acabar ese momento del PNV que ha admitido que nunca había logrado tanto a cambio de solamente abstenerse. O sea, nunca había logrado tanto con hacer tan poco, podríamos resumir. Bueno, vamos a hablar inmediatamente de eso y de otras muchas cosas. No es que en Asturias no haya nada que contar, que ya van a ver enseguida que sí y mucho. Tenemos con nosotros, entre otros invitados, a Enrique Riaño, que es el presidente de Cesintra, y al que damos ya la bienvenida. ¿Qué tal, Enrique? Hola, buenas noches. Cesintra, que estos días ha estado además allí Enrique en Madrid, tiene ahora mismo dos camiones, si no me equivoco, uno con leche. Bueno, ya no es leche aquello, ni yogur, ni queso, ¿no? No sé, ¿qué puede ser? Y otro con aceite que llevan 40 días, lo habrán visto nuestros espectadores en la prensa, 40 días parados allí en Somosierra porque la Guardia Civil dijo que pesaban demasiado. Y el conductor dice que no y sigue allí, está durmiendo en la cabina además, ¿no? Está viviendo allí en el camión durante estos días. Sí, porque es una de las cosas curiosas. Quien inmoviliza al camión es la fuerza de orden público, pero no se hace responsable de las consecuencias de esa inmovilización. Y corre a cargo del propio transportista el cuidado de la carga y el cuidado del propio vehículo. Es una cosa, y aquí en este caso se han juntado todas las fuerzas vivas de esta democracia para doblar la rodilla a un autónomo pobre transportista que tiene la razón totalmente, por lo menos a primera vista. Nosotros lo estamos difundiendo porque tiene absolutamente una documentación que acredita lo que dice, documentación que el propio Estado español es quien la autoriza. Porque la autorización y la regla por la cual la propia industria determina la cantidad que tiene que transportar esa cuba, la capacidad que tiene esa cuba, la hace industria. Y esa cuba tiene una capacidad, según industria, de 26.000 litros. No puede entrar un litro más. O sea, en un litro de leche, en una botella de un litro puedes decir que llevas un litro o que llevas menos, pero no puedes decir que entra al litro y medio, porque no entra. Y claro, eso está firmado y sellado por la propia industria española y la Guardia Civil, pues bueno, llevada por sus buenos tiempos, se empecina en que lleva más. Además, utiliza una báscula que tiene una regulamentación clara y terminante para poder hacer los pesajes con esas básculas móviles. No es que la báscula sea mala ni que sea ilegal, sino simplemente que esa báscula, para que haga un peso justo, tiene que tener unas condiciones mínimas. Estar en una situación llana, tener un... Resúmenos qué es exactamente lo que ocurre, Enrique, por aclarar. Lo que ocurre es que ese vehículo fue pesado en una autopista con una báscula móvil por parte de la Guardia Civil que, primero, la Guardia Civil no está autorizada a utilizarla. Está autorizada a que agentes de transportes hagan el pesaje y la Guardia Civil, ante el resultado de ese pesaje, haga la denuncia. No que la Guardia Civil la lleve y ella a su propio criterio, porque la Guardia Civil estará capacitada para muchas cosas, pero una de las principales es que tengan la auténtica licencia de pesaje de vehículos de tal. Entonces hacen el pesaje... Hacen el pesaje... Y salen cuatro toneladas más. Cuatro toneladas de más. Todos los transportistas tienen la obligación, está en decreto ley, de llevar una documentación que tiene que ser la obligación expedida por el expedidor, por el dueño de la mercancía. Esa documentación sirve para decir los litros que lleva, el peso, el destino, la hora de salida, la hora de tal... ¿Y el dueño de la mercancía que es leche o aceite o no es mucho? Puleva ha dado su documentación y esa documentación nosotros decimos que si sirve para multar, puesto que si no la llevas o la llevas incorrecta, te denuncian. Pero si la llevas correcta, es como mínimo una prueba de que el transportista o lo está engañando la fábrica, que es la que tiene la obligación de expedir ese documento, o lo está engañando la báscula de la policía. Pero él no está engañando a nadie. Lo que está viviendo desde luego el transportista es una situación surrealista, porque lleva allí casi dos meses ya viviendo... Sí, entonces hemos recorrido al juzgado, hemos recorrido al juzgado y bueno, pues no queremos hacer comparación con el tema famoso del Tribunal Constitucional. Pero nosotros ya nos pensamos que del Tribunal Constitucional para abajo están todos corruptos, porque el propio juez que tiene las atribuciones de que siendo material comestible, no es lo mismo leche o naranjas que tal, para que no se pierda, puede dictaminar que se haga un segundo pesaje o llevarlo a un determinado sitio. El juez ha dicho... Algo urgente, coche. Sí, algo urgente, cosa que no pasa en toda Europa, porque en Francia y en los demás sitios, en 12 horas la gendarmería lo soluciona. Con una vistilla te nombran juez. Entonces este juez ha hecho un auto en el cual dice que el juicio es para el mes de octubre y los gusanos salen por encima de la... Es surrealista, surrealista. Porque aquello ya no es leche. No, no, ni es leche ni es nada, pero lo peor de todo es que... Con el sol que hace Madrid a esta altura ya. Aquí el tema, nosotros ya no decimos nada, hemos hablado con el director de transportes, hemos hablado con... Como estamos en un califato, en un reino de taifas, aquí el de Madrid, el director general de España no puede mandarle al de Castilla y León. El de Castilla y León dice que en Segovia quien manda es un subdelegado de Castilla y León. En resumidas cuentas, nadie se hace responsable de nada y así estamos. Enrique, aunque nos lo tomamos un poco a broma, aquello ya no, decíamos no es leche, será queso, pero es que además hay un añadido y es que puede fermentar y llegar a producir una explosión. Es contaminante y aparte de ser contaminante es explosivo, cosa que yo nunca sabía que la leche podía explotar. Pero claro, dentro de una cuba, con las temperaturas que está habiendo ahora ahí en la zona y las válvulas de esa cuba son unas válvulas que están dispuestas para los gases que puedan ir durante el viaje o por el movimiento. Por lo tanto, los gases lácteos puedan salir por esa casa, pero eso ya no es leche, eso es ácido puro y entonces eso puede, las válvulas de la tal, las puede obturar completamente. Y hoy se ha presentado, o vídeo de la roza que está también en el tema, en Madrid ha presentado la denuncia a salud pública porque de ahí puede, primero, explotar la cuba porque no tiene posibilidad ninguna de salir. O sea, puede explotar. Yo no lo sabía, pero ahora tengo ese conocimiento. Y, segundo, realmente es contaminante y está puesto en una autopista y, bueno, la situación esa es la que hay. Bueno, en fin, es una cosa que, insisto, sabíamos por la prensa, pero ahora ya sabemos de primera mano. Gustavo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Preocupado también por lo que me está contando Enrique. No, es que... La explicación más sencilla para los espectadores que no lo ven es algo así como que industria autoriza a unas cubas que tienen una cara y un peso máximo autorizado. Entonces, por fabricación, una cuba para transportar leche no puede transportar más kilos que para lo que está autorizado. Es decir, que haya discusiones con la Guardia Civil sobre lo que lleves en un transporte de mercancías variadas, que en lugar de llevar colchones de pluma lleves plomo, pues de acuerdo, puedes pasar. Pero en una cuba, donde no puede entrar más litros que lo que entra, donde si es para leche, es para leche, donde los márgenes ahí son mínimos y entra dentro del margen. Entonces, ahí claramente es una cuestión, primero, que ya ni siquiera tendría que tener sentido que la Guardia Civil parase para pesar un vehículo de esos, puesto que no cabe más volumen ni más peso que para lo que está fabricado y autorizado por fabricación. Y entonces, aquí claramente lo que se está asistiendo es a una campaña que tiene que ver con el fuero de la Guardia Civil, de las multas, de todo el sistema de pesas, de control, donde la víctima, en este caso, donde es una situación que se repite de varias veces, donde encima el vehículo está inclinado, con lo cual esas básculas rápidas no están en su posición más adecuada para pesar así aproximadamente. Y entonces es normal que una organización potente, pues como Casintra, esté apoyando a este conductor porque se juega mucho. Y lo que también es patético es que estén las autoridades del Estado entretenidas en un asunto que es evidente a cualquiera, a cualquier sentido común. Quiere decir que es que, salvo que hubieran descubierto que no llevaba leche, sino que llevaba plomo, y entonces pesaría 13 veces más o lo que fuera, no aguantarían los ejes, hundiría. Pero si llevando leche, pues es que es evidente que no puede pesar más que lo que está autorizado, salvo que ya diga, no, no, es que no tenía que estar autorizado ya por industria ese vehículo, pero entonces ya, ala, para todo el parque móvil equivalente, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de 4.000 euros de sanción cuando el transportista está perdiendo solamente en la leche, que es responsable él de la entrega a su tal, está perdiendo unos 40.000 euros en la leche. Bueno, además tener parado el camión durante 40 días, ¿eh? Eso como mínimo debería dar de dudar de que nadie juega 4.000 euros a cambio de 40.000 o 50.000 euros, más después es que la propia Cuba esta va a tener que ir al desguace directamente, o sea, no va a valir para nada, absolutamente para nada. Y luego hay otra cosa, tú aparcas el coche en el arcén y te ponen una multa, este lleva en el arcén dos meses, ¿eh? Creo que dice que es un peligro, que es un peligro ya al margen de la descomposición de la leche y los ácidos que puede haber ahí, el de estar allí en el arcén indefinidamente es una locura, ¿no? Yo antes indicaba lo del reino de Taifas, porque nosotros aquí en Asturias tenemos una relación con el sector del transporte a nivel de la Dirección General de Transportes y están dispuestos a echarnos una mano, pero claro, es que ellos no pueden entrar en Castilla y León, porque eso es peor que entrar en el reino de Granada, en sus buenos tiempos, no pueden entrar. Y es que el director general, a nivel nacional, no puede decirle al de Castilla y León, porque es que el de Castilla y León tiene dado a un subdelegado, o sea, estas famosas embajadas que hay provinciales, o sea, a de Segovia, que dice que ni hablar, que a él que no le hace doblar la rodilla a nadie, o sea, que no tiene sentido común, en una palabra. O sea, que quitaron los fielactos, pero se mantienen todavía las taifas para poner un instrumento. Ningún instrumento del Estado, hoy tuvimos una conversación, hoy tuvimos una, vamos, aquí en Asturias, que nos están dispuestos a echar una mano, pero es que dicen, es que no podemos entrar, tenemos que, hoy, el ofrecimiento que nos hizo el director de transportes aquí en Asturias, es que él entrega una báscula, lleva a sus funcionarios, no guardias civiles, sus funcionarios a hacer el pesaje del vehículo para que tal, tal, pero tiene que darle la orden el juez, porque como aquí son todavía del PSOE y en Castilla y León son del PP, pues no hay manera de tal. ¿Y quién va a cubrir esos gastos al camioneto de salud? ¿Vosotros, el sindicato? ¿Es lo que estamos diciendo? ¿Quién se puede hacer cargo luego de eso? ¿Algún seguro o algo? A ver, al transportista, el transportista hay una cuestión muy clara, o lo engaña la empresa, lo cual es responsable porque ha dado un documento oficial falso. ¿Cómo le puede engañar? Sí, si él tiene una cuba que cabe en 24 mil metros. Bueno, pero lo engaña la empresa porque a lo mejor en vez de leche lleva sulfato de no sé qué. Vale, vale. ¿Me entiendes, no? Sí, sí, sí. O lo engaña la empresa, o lo engaña la empresa, o lo engaña la báscula de la Guardia Civil, pero van a tener que pagarle uno de los dos. Entonces le decimos, bueno, si están al juzgado ya, pero nosotros fuimos al juzgado. Tenemos derecho, tenemos razón, porque aquí hay un problema muy serio, que es que la Constitución española no se está cumpliendo. A cualquier persona que vaya con el coche o por ahí, lo para la Guardia Civil y sabe que no bebió en todo el día. Y por culpa del aparato que esté mal, le da tantos grados de alcohol, dice, no, 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 yo no he bebido, yo, mi y tal. La Guardia Civil lo tiene que dar un papelito, lo lleva al hospital, le hace un análisis de sangre y efectivamente no pasó nada. El aparato estaba mal, ¿no? Pero es que eso es una prueba que tenemos derecho todos los españoles. Pero es que el transportista no tiene derecho a que diga, oiga, que esto está mal, que yo tengo esto aquí, yo pido un pesaje de comprobación, simplemente, a donde usted quiera, usted diga, ah, no quiere dármelo, voy al juez, o sea, voy al juez. Y dice el juez, bueno, pues sí, lo vamos a empezar en el mes de octubre. En el mes de octubre. Cuando el juez y la Guardia Civil deberían de ser, y son, según la Constitución española, los garantes de que esa prueba, esa prueba que puede tener el ciudadano para defenderse ante la justicia y ante quien sea, deberían preservarla. No, se la quieren destruir. O sea, porque a la Guardia Civil le vale cualquier cosa. Con tal de que tires 4.000 litros, como si los tiras ahí en el coso. Pero es que mientras que no los tiren... O sea, es la solución, que habrá... Sí, eso es, bueno, yo tengo muy ganas de... Pero bueno, cuando, a mí, por los años de experiencia y por, bueno, los rifirrafes con la Guardia Civil de todos los tiempos, desde hace muchísimos tiempos, yo cuando me vino el transportista con el problema, el abogado le buscó la cuestión jurídica por donde tenía que ir, pero yo le dije al transportista, mira, esto lo mejor de todo es ir de noche y abrir las válvulas y tirar la leche y a tomar el viento fresco. Y que se la arreglo y como tal. Y la arreglo. Y dije, ahora me dan la razón. Y es que esto es la manera de actuar, que en España se actúa así. Sí, pero una pregunta, ¿y por qué la Guardia Civil hace estas actuaciones en casos tan evidentes, como que si lo que transporta es leche no puede pesar más de lo que lleva a la curva? Bueno, porque mucho Guardia Civil todavía, aunque no lo queramos creer, sigue con los principios del Duque de Ahumada, ¿no? No, pero por empecinamiento suyo, por empecinamiento, por instrucciones... A ver, el Guardia Civil sabe perfectísimamente, sabe... Además, yo tengo las instituciones porque me las dan... ¿Cuántos no son? Sí, pero a ver, normalmente cualquier transportista, cualquier transportista, ante... va a hacer frente a la Guardia Civil, con los correspondientes como esto, 40 días de para allá. Y pagar 4.000 euros, paga los 40.000 euros, y ellos lo saben, los 4.000 euros, y ellos lo saben. Y juegan con eso, esto es puro chantaje. O sea, es puro chantaje. Pero entonces es un Guardia Civil tipo aquel... No, pero no es uno, no es uno. Con Rocito. No, no, pero es que no es uno, son todos. ¿Cuál es el problema por el empecinamiento que está todo el instrumento del Estado? Porque todas las básculas móviles que hay en España, compradas por el Ministerio, todas, todas, deberían de tener, y esto está bien que lo diga, como se hace aquí en Asturias. Ningún Guardia Civil manipula en Asturias una báscula, ni va con una báscula. Va con un pesador oficial de transportes de Asturias. Con un oficio. Que es el que sabe las nuevas impulaciones. Y hoy nos han dado claramente cuáles son, y aquí viene bien puesto... La diferencia son 4.000 litros. Entonces lo que pasa, aquí hay un problema. Según el sitio donde se... Es recaudatorio, entonces. Es recaudatorio, simplemente. ¿Y la Guardia Civil en particular lleva algún beneficio de por una multa de 4.000? Bueno, sí, hombre, ya se sabe, Rubalcaba hace... No, pero él, Rubalcaba hace un plus y otras cosas que sea una cosa tan mecánica, ¿no? Hay una cosa, salió un... y fue público por todos los periódicos y tal, en el cual la Dirección General de Tráfico exigía a la Guardia Civil que persiguiera a los transportistas productividad y que metiera multas. Porque los Guardia Civil estaban de bolígrafos caídos y no querían hacer las multas. Y daban más puntos, creo. Y claro, y tenían más prebendas y tenían tal... Era un accidentado. Claro, mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Una multa a un autobelista está entre 100 euros y 150, pero una multa a un transportista está entre 1.000 euros y 4.000 euros. Y cuando eso sucede, la multa la paga el transportista. Claro, un autónomo que tiene que pagar la multa. Como esto. Y que no la repercute en ningún sitio. Pero el caso es que... Otra cosa que tiene el transportista. El sentido común. Si el asunto llegó ya al juzgado, oiga, desbloqueese la situación, quítese los camiones de allí y ya dirá el juez en octubre quién tiene y quién no tiene la razón. Pero lo que no tiene razón ninguna es en seguir el empecinamiento de estar ahí y no haber un desbloqueo. Bueno, decía, por cambiar ya de asunto, decía Enrique hace unos instantes que de momento en Asturias gobierna el Partido Socialista. Dice de momento, pero de momento es de momento o qué creéis que pueda pasar. Porque es que estamos a 20 y qué, 22, ¿no? Ya estamos en verano incluso, ya va a venir la ola de calor, etc. Pero no sabemos quién va a gobernar Asturias. Eso no... A ver, yo en estas cuestiones soy muy de la calle. Por lo que yo veo y por lo que he visto, por ejemplo, en el reparto de la presidencia de la Cámara entre el PSOE y el PP, el cuerpo les pide, hay una patada en el culo a Cascos, pero vamos, de todas y todas, y fastidiálo. Pero no se atreven por la situación de los propios votantes y de toda la cuestión que hay. Por lo tanto, yo considero que realmente Cascos va a ser el que va a poder formar gobierno en Asturias. Aunque estoy absolutamente... Es más, yo lo puedo decir claramente. Cuando Cascos anunció el famoso pacto de... ¿Cómo se llamaba el restaurante este? De la Zorera. De la Zorera. De la Zorera, sí, más bonito. A mí me gustaba eso que el de Dornes. Sí, sí, pastora Zorera, a la práctica realmente creo que tal, porque para mí, por ejemplo, el Goñi, el hecho de que el sábado estuviese a mediodía insultando a los concejales de Gijón para que, potadas por todas, no votasen a la alcaldesa que salió y que ahora, en estos momentos, él al día siguiente tuviese el pacto para salir de presidente de las cabras, a mí eso me dice muchísimas cosas. Primero, una clara indignidad por parte de él. Aunque sea la segunda autoridad de la provincia, pues con pan se lo coma. Mientras atiende, que seguramente será la Guardia Civil la que le está llamando a Enrique. El presidente será el que sea y a mí me han asegurado que lo último, lo último es que va a ser Fernando Lastra. Que Fernández, pues se va a retirar, como sea, entonces, que si Lastra quiere, Izquierda Unida le prestará dos votos y entonces, pues, será una situación... Sí, por eso solo necesita dos. Ah, dos le vale. Sí, Izquierda Unida no quiere excederse en el apoyo y entonces cualquier cosa. Pero vamos, es una de estas cosas divertidas de Asturias, que se mantiene la incertidumbre. Bueno, también en Extremadura, pues, aunque parece, hasta hoy parece claro que se van a extener los de Izquierda Unida, pero las presiones están siendo muy fuertes y entonces todavía también está en el alero. Que como hasta, se dice, el rabo y del toro, ¿no? Hasta el rabo todo es toro y aquí lo mismo. Hasta que no acabe la votación no veremos a ver... Bueno, lo sabremos un poco 24 horas antes. Al parecer tiene que presentarse los candidatos 24 horas antes de la votación. Bueno, entonces, ahí se puede ya calcular si hay candidato o hay candidatos. Bueno, el PSOE ha dicho que no, que no va a presentar, pero claro, que hasta 24 horas antes puede cambiar de opinión. Puede pasar muchas cosas porque también están pasando cosas sorprendentes para muchos, como son las declaraciones sobre la caja, determinados anuncios de cascos, como si ya fuera presidente. Y entonces que pueden cambiar también, que no se sabe por qué los hace, si es para... Luego los onda, si es para entretenerse, si es para calentar los ánimos. Es decir, que yo creo que esto se podrá comentar a posteriori, pero que por ahora está todo abierto. Es verdad, no hay como demasiadas declaraciones de cascos ya entendiendo que va a tener la presidencia. No solo lo digo por lo de Cajastur, sino por cosas que ha dicho ya antes, ¿no? O decisiones incluso, en fin, parece que ya estuviera hecho y no lo está. Hay noticias contradictorias. Hoy a mí me ha extrañado, francamente, que Oblanca haga como un llamamiento al PP para incorporarse al gobierno del ayuntamiento de Gijón. Como pelillos a la mar cuando todos recordamos que cuando Carmen Morillón hizo una política de brazos abiertos al PP, de colaborar y tal, fue precisamente Oblanca el que atacó con firmeza y rompió cualquier posibilidad de arreglo. Claro, seguramente en Gijón están empezando a ver lo difícil que es hacerse cargo de un tinglado que llevaba 32 años en manos de la socialdemocracia y donde, al margen de la mucha o poca experiencia del equipo de foro en Gijón que tengan antes, es que ni siquiera tampoco era un equipo formal que se conociera. Son concejales que se han conocido hace muy poco tiempo también, con lo cual, con eso no quiero decir que no puedan hacerlo bien, por supuesto. Todo el mundo aprende y, pero claro... Con lo que se conoce toda la vida. Por eso, pero es que no, no, y si le ponen interés y... Pero, efectivamente, llevan ocho días y por lo que dicen muchos, pues claro, todavía están tomando posiciones de ver la que tienen encima, porque son macroconsejales, sí, bueno, pero que, pero que es, seguramente están dándose cuenta, al decirlo Blanca, hacer esas declaraciones, que es una realidad mucho más compleja y que hay mucho más, muchos más tinglados ahí entreverados, que no es tan fácil. Por cierto, ¿creéis que sancionarán a los concejales del PP de Gijón más tarde o más temprano? Porque parece que su acción, que algunos inmediatamente dijeron que no iba a quedar impune, de momento les ha salido gratis, no sé. No, yo creo que no. O sea, no, no, absolutamente. Aquí lo que tenían que hacer no era solamente el tema de que se les, a mi manera de entender, de que se les pueda castigar o que se les pueda sancionar o no. Simplemente lo que tenían que hacer eran todos los responsables de la campaña del PP en Asturias, tenían que haber dimitido. O sea, desde el Goñi hasta la Goñi, hasta todos ellos en tal, porque el fracaso fue absolutamente total y a la situación que ha llevado a la derecha en Asturias ha sido pues a una ruptura y claro, la mayoría de la gente que lo vemos desde afuera diríamos, bueno, nos gustaría que en vez de tener que estar seis meses, son seis meses lo que tienen que estar cascos ahora para poder, si es presidente... Hasta enero. Sí, poder tal, que fuese ahora mismo para que esto diera un vuelco. O sea, totalmente, a todos los sentidos, porque la gente aquí votó lo que votó, clarísimamente, y ni Oblanca, ni el señor Goñi, ni todos estos que tenían que estar, la mayoría de ellos, dimitidos, pues van a tener posibilidades, a mi manera de entender, si tuviera un poco de dignidad de seguir en la política. Gustavo. Sí, no, no, el... Yo creo que no, aunque no va a haber sanciones. No, no, porque aquí vamos a ver, lo que se está discutiendo en Asturias es en buena medida la propia supervivencia de la estructura del PP. Y entonces, eso es un juego, pues, muy delicado. Yo tampoco creo que haya unos pactos tan cerrados y tan conspiranoicos de la Zoreda, pero sí que hay una realidad, que los dos grandes partidos son estructuras y son maquinarias que están sufriendo una crisis ahora grave y que van a tardar en recuperarse. Y entonces, no es lo mismo que Foro se consolide cuatro años gobernando en el Principado, por ejemplo, y en Gijón, que dentro de cuatro años es un partido, pues, totalmente ya consolidado y con gente con experiencia y con todo, pues, su clientela y sus personas formadas, a que quede descabezado ahora. Y entonces, es decir, ahí son unos ajustes que seguramente, en el caso de Foro y del PP, están demasiado todavía cruzados por los odios africanos entre personas, que les hace perder a veces la perspectiva del interés por el que han votado la gente mayoritariamente, que es porque haya un cambio y porque se pueda intentar sacar Asturias del marasmo tan absoluto en el que estamos metidos. Es decir, ayer daban a conocer las cifras que ya sabemos de sobra, y se repite que Asturias es la región de España donde más cercano está el número de trabajadores que el número de pensionistas. Es decir, que es 1,1, y entonces, esa es una realidad que por mucho que discutamos que si niemeyers, fundaciones, cajas, tal, cual, no, no, esa es la lusa que tenemos. Y de ahí no se sale con disputas de familia, ni con chulerías, ni con amenazas, sino con una colaboración importante. Y evidentemente, lo que es imposible es pretender armonías con unos y con otros. Pero sí, saber la fuerza que tiene cada uno y lo que puede hacer, y si puede hacerlo. Yo personalmente, en el tema de... hay una cosa... bien porque lo sufrí, ¿eh? En el tema del pacto de la Zorea, o en el pacto de... a mí me iluminó. O sea, pero no me iluminó porque Cascos me viniera a mí a despejar ahora las dudas. Simplemente porque la propia práctica, yo que estuve sufriendo y que estuve luchando contra la oligarquía y contra el cortijo montado en el musel, la zona de la Zalia y todo el tema del musel, en el cual tuve cuestiones judiciales que gané todas, en su momento hice las denuncias pertinentes de corrupción y de todo en la zona del musel y en el tema de las obras. Y las hice al PP porque entendía que quien estaba en la goberna era tal. Y recibí el no por respuesta. Por lo tanto, cuando me dijeron, oye, es que estos están muy bien de acuerdo porque no se meten unos con los de Oviedo, el otro con los demás. Y yo para mí absolutamente fue la luz. O sea, dije, hombre, estos son los míos. Dije, pero vamos, esto está chupado. Si yo fui, hablé con todas las estructuras del PP y hasta la Junta. Fui y nadie me... Y fui hasta después de que había ganado. Y después de haber ganado, en vez de decirme, oye, vamos ahora a meterles mano, me dijeron, oye, vamos a ver... Casi un poco más me dijeron, oye, ¿qué quieres? ¿Me entiendes, no? Entonces, ya pasé del pacto de la Zoreda al pacto del Duerno. Pero totalmente, ¿de qué es lo que quieres? O sea, vamos a ver, hombre, si ya te dio la razón la justicia. Hombre, pues yo me gustaría que el presidente del puerto, el señor Rensal, tuviese ahí imputado como un cosaco, ahí por tal. Bueno, ni a mi hablar. Y Gavino también. Y el otro y demás. No, 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 ni hablar del peluquí. Entonces, yo creo que yo soy una persona muy llana, muy del... Vamos, no tengo ninguna pretensión de ningún tipo. Soy de un transportista. Y eso lo he sufrido yo. Yo creo que muchísima gente lo ha visto exactamente igual. Y por eso este vuelco. Porque yo también soy de los que conozco a Cascos desde cuando estaba en Fuerza Nueva. O sea que no me va a mí ahora a levantar ninguna expectación. Si aquí lo que todo el mundo lo ha votado al margen de siglos y tal es transparencia, cambiar, limpieza. Es decir, lo que... Pero es correcto todo el mundo. Porque no se lleva a efectos lo que la pregunta es. Pero primero, está por ver el dar marcha atrás a un grado de anomalías tan grandes como cosas. Pero es que el Niemeyer, la laboral, bueno, lo del puerto de Gijón y tal, lo del AVE. Es decir, que hay una cantidad de asuntos pendientes, la TPA. Claro, aquí seguramente lo que le pide el cuerpo a mucha gente es que efectivamente, que en unos meses haya ahí una limpieza. No es tan sencillo de hacer. Claro, las cosas últimas que se van sabiendo de la privatización, por ejemplo, del Niemeyer, justo en los días ahora últimos para hacer presidente perpetuo a Vicente Alvarez Areces. Para que ya no dependa del principio. Es decir, que son unas cosas de juzgado de guardia. Por muy legales que sean todas. Pero bueno, con la misma... Todas ellas, claro. Bueno, sí, pero que se pueden dar marcha atrás. Todo es reversible. Es decir, que en un sistema en el cual puede estar un camionero 40 días con leche podrida en el camión, porque al señor juez no le va a atender hasta octubre, porque es así, pues... Claro, aquello que había dicho el famoso alcalde de Jerez, pues... Que la juristica es un cachondero. Chorizo malo. Pues eso es un juego de niños. Y entonces, lo que se está esperando es eso, ese asunto. Y, claro, lo que también sería terrible es que efectivamente el PSOE decida no presentarse, que Cascos como partido con más diputados salga elegido presidente, y luego, pues, defraude. El defraude, pues, qué sé yo, no cerrando la TPA en tres meses, o privatizándosela o regalándola, no cortando el suministro a un montón de inventos. Bueno, quería hablar de otros asuntos, pero nos vamos a ir primero a la publicidad y a la vuelta volvemos con otros asuntos que hay de interés en este día. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes en este debate de hoy. A ver qué les parece a nuestros invitados lo que está ocurriendo con Izquierda Unida en Extremadura, porque estábamos hablando de Asturias y de quién gobernará nuestra región, pero hay otras regiones también a las que mirar desde aquí, desde Asturias atentamente, y una de ellas es Extremadura, donde el Partido Popular se supone que al ser la fuerza más votada debería gobernar, pero depende todavía, en este caso, de alguien que está en el polo opuesto, supuestamente, del arco parlamentario político, como es Izquierda Unida. Lo curioso del caso es que primero se pidió a las bases de Izquierda Unida en Extremadura, que fueran ellas las que decidieran, y ahora que han decidido, se les amenaza, como la decisión nos gusta, se les amenaza con incluso sanciones. No deja de ser curioso, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros esto, Gustavo? Hombre, aquí seguramente hay muchas cosas que están cambiando en estos últimos meses, en estas últimas semanas después de las elecciones. Una es que el asunto este de Izquierda y Derecha, eso ya no funciona, nadie se lo cree. Hoy mismo ya ha habido la primera moción de censura en un ayuntamiento. ¿Ya? Ya ha habido una moción de censura en un ayuntamiento, en Andalucía, donde se han puesto de acuerdo, quedaron empatados Izquierda Unida y el PSOE, y el PP sirvió por su inhibición, ahora ya Izquierda Unida y el PP han acordado echar al PSOE del ayuntamiento, y han pasado, nada, una semana, una semana, en muchos sitios Izquierda Unida está apoyando al PP para que no gobierne el PSOE, y por otra parte es natural. ¿Qué sucede? Que aquí entra en toda la contradicción de las cúpulas partidocráticas de Izquierda Unida, Cayo Lara, etcétera, que vamos, que ya salió por los pelos y que está haciendo el ridículo, se han creído el rollo de la democracia real ya dentro de los partidos, han consultado a las bases y las redes han dicho, sí, que quieren este no ese, que no quiere que salga el PSOE, con lo cual... Eso no coincide ahora con lo que quieren. No coincide con lo que quieren, no coinciden con el mito de la izquierda y de la derecha, entonces, ¿qué es lo que casca? Ahí está cascado totalmente toda la estructura de Izquierda Unida, porque es un aglomerado de cosas que ya no tiene sentido, que ha tenido ahora un crecimiento aparente notable, pero porque ha sido un voto de castigo al PSOE, por parte de muchos que no tenían otro sitio a quien votar, y entonces, aquí Izquierda Unida se juega todavía más su misma subsistencia. Supongo que, por el principio de la democracia de las bases, pues en Extremadura se abstendrán, porque así lo han votado, porque lo otro sería, pues eso, una especie de imponer otra vez aquí el estalinismo por la vía de Cayo Lara, por muy sonriente y pelo pincho blanco que tenga. Realmente, lo ha dicho clarísimo, está haciendo Cayo Lara y la dirección, están haciendo el mayor de los ridículos que se puede hacer, porque es en contra de lo que ellos tanto presumen, o sea, de respetar la decisión de las bases, y después el que una política solo y exclusivamente esté basada en que la derecha no llegue al poder, y eso conlleva el que tienen que apoyar a un PSOE que los desprecia allí donde los apoyan, los desprecia olímpicamente, o sea, hay que tener mucho estómago, como los tienen los de Asturias, para aguantar los desprecios que les hacen los socialistas a Izquierda Unida, que, bueno, la verdad es que es absolutamente, eso, despreciable, despreciable el que una organización política su única propuesta sea la de impedir el paso a la derecha, o sea, no tener una alternativa clara, y en este caso, pues yo creo que en Extremadura, los de Izquierda Unida, después de tantos años viendo el descrédito al cual llegaba la situación en la propia Extremadura, pues han optado, yo personalmente, creo que honradamente han optado, porque las bases también lo están diciendo, han optado por decir, oiga, es que nosotros no estamos diciendo que el PP suba al poder, es que estamos diciendo que nos vamos a abstener, que tan malo uno como el otro, nosotros nos quedamos a ver de qué parte podemos sacar lo mejor para nuestro electorado, y realmente la actitud de Lara, pues lo está dejando como el día que fue a apoyar a los indignados, y su único argumento era decir, es que su único argumento era decir que la hija de él dormía en la Plaza del Sol, pues que duerma la hija, que vaya la hija. Habló de este asunto de Cayo Lara y ha dicho que los indignados tendrán que pedirle disculpas, cuando descubran sus muchos años de lucha, y es que, como bien explicaba Enrique, cuando fueron a apoyar Izquierda Unida la obstrucción, a un desalojo que estaban llevando a cabo los indignados, pues le insultaron, le dijeron que se fuera, incluso le echaron agua. Oportunista, oportunista. Sí, pero fíjate el oportunismo que está ayer y hoy, está yéndose el PSOE con los indignados, que quieren también abrazarlos, porque sí, el momento de los indignados, que aquí hemos criticado con crueldad, porque políticamente es algo totalmente difuso, sin embargo, sí que es el síntoma de que hay un malestar tremendo, que hay un malestar tremendo por parte de mucha gente, y fundamentalmente un malestar que la clase política no acaba de ver, porque están dando como grandes noticias, hemos disminuido un 20% el presupuesto de esto, de lo otro, pero si es que los privilegios que tienen los diputados, los privilegios en jubilaciones, en coches, en todo, si es que no tiene sentido, aquí no es recortar a los funcionarios, les han recortado un 5% de su sueldo, los trabajadores que tienen trabajo, pues todo lo que quieran, los autónomos, ¿para qué vamos a hablar? Le están pensando canutas todo el mundo, pero que te digan como la gran cosa, no, no, que es que me he bajado el sueldo de 4.000 a 3.500 euros, no, no, si es que no es eso, y entonces este malestar va a seguir en adelante, claro, el PSOE, que está desesperado absolutamente, porque el PSOE, después de lo de Extremadura, si se consolida, habrá perdido todas, absolutamente todas, las comunidades autónomas en las que había elecciones en esta ocasión, con lo cual, sí que se está preparando para una travesía del desierto terrible y para una descomposición de su organización muy grande, tampoco está preocupado por el bien de España y de lo que pueda suceder, sino por dejar una herencia al que venga a las elecciones generales, presumiblemente el PP, que no te digo nada, que es decir, que lo del Prestige y lo de la ceja y todas estas cosas, un juego de niños, es decir, ahora sí que les interesa... Y de 11M, y de 11M, ahora es... ¡Hala! Agitar, agitar la botella, que explote luego cuando pase. Les puede salir la jugada, el tiro por la culeta, porque todavía faltan muchos meses para las elecciones, más y menos, si el responsable de León no adelanta las elecciones, como debiera, porque yo creo que el hundimiento del PSOE va a ser cada vez mayor. Y al haber empezado tan pronto, tanto Izquierda Unida, Lara, como el PSOE, a querer apropiarse de ese movimiento de malestar que va fundamentalmente dirigido contra los partidos en general, evidentemente ahí no se toca... Contra la democracia. Contra la democracia, aunque se presente como democracia. Contra el sistema. Contra el sistema. Quedan muchos meses para que eso les revienten las manos. Y se llega a una situación insostenible. Lo que está haciendo Bildu en el País Vasco, lo que tiene que decir es que son muchos frentes abiertos y mucho descontrol. Mucho descontrol. Que el Parlamento ayer haya hecho un guiño a las demandas del quince año y que hay que escuchar cuando está en cantidad de partida de gente propuesta que no se hace ni puñintero caso, es demasiado oportunismo todo, ¿no? Y demasiado inmediatismo en las expresiones. Es que, a ver, están dando alas. Ellos lo conocen muy bien, lo saben muy bien. Yo, por suerte o por desgracia, desde antes de que llegase la democracia aquí, pues casi nos conocíamos en Asturias, casi todos los que de una manera u otra, desde Bandera Roja, PT, ORT, Pito, Flauta. Y cuando empezaron esto de los indignados, pues con mi mujer, que por suerte o por desgracia, no sé, creo que para ella es una desgracia, sigue siendo de izquierdas, y tenemos unos zafarranchos que no te puedes ni imaginar, pues fuimos varias noches a ver los indignados de Gijón y los de la Escanderera. Y, hombre, casi nos encontrábamos con todos los padres y con los hijos de los padres de aquellos que eran de tal, o sea, es una falacia el decir que son de izquierda, son de una izquierda que no encuentran ubicación, que no encuentran, que fueron siempre ante sistema, y no, a ver, ustedes los conocen de entonces, y no será que el sistema que en el fondo, aunque ellos muchos no lo sepan, que estaba funcionándole, es un sistema que no es de este mundo. Claro, que está la iglesia detrás. Está clarísimo. O sea, entonces, es que ya algunos ya conocían, a los hijos ya los conocían casi por el parecido con los padres. Y decía, pero tú te das cuenta los que... La extrema izquierda en los 60, para nosotros que ya somos más viejos, cuando surge, cuando el PC, después de, en los años 50, ya decide hacer, pues eso, la, el, ¿cómo se llama?, la reconciliación nacional, todo aquello. El cierre de la cultura. Cuando surge, cuando surge la extrema izquierda, que eran, pues eso, MCs, RTs, pro-China, que es cargabas y estaba la iglesia detrás, que es decir, con un objetivo de guerra fría, anticomunista, todo aquello que hiciera daño a la Unión Soviética, ¿se entiende? O sea, que era total, claro, pero era todo. Algo que va a seguir las condiciones, absolutamente, una vez que las elecciones se llegan a hacer algún día, se harán, que realmente lo van a utilizar, quien sabe utilizarlo, estos sistemas. Y está clarísimo, porque las alternativas que dan, o las propuestas que dan, aunque alguna puede estar revestida de cierto, bueno, contra la corrupción, contra tal, pero realmente se va contra un sistema que, mientras que lo digan lo contrario, es el que tenemos. O sea, y aquí si empezamos a ponerle títulos a la democracia, pues empezamos desde la democracia stalinista hasta la... La orgánica. Hasta la orgánica y todo lo demás. Entonces, ya te digo, a mí, algunos jóvenes que vi allí me parecían que era la cara, el espejo del padre, que en los años 75, tampoco tan lejos, bueno, de vez en cuando el día de... Yo se lo he visto en cuenta B. Eso, pues eso, aquí, exactamente, entonces te encuentras el que era de la ORT y tal, y te lo encuentras ahora y resulta que es un ecologeta. No, perdona, un ecologista. Y, hombre, cuando fue la mezcla, estamos aquí, a ver si quitamos la chimenea de aboño y tal, bueno, vamos a quitar la chimenea de aboño. Yo lo que me cuesta creer es que vosotros decís que son antisistema. Ellos dicen que es el sistema el que está contra ellos. Y lo que me cuesta creer es que 10.000 personas el otro día en Gijón, no sé cuánto, 200, 300.000 personas en España serán todos antisistema, no puede haber tantos. No, no, hay muchas variadísimas. No, no, vamos a ver. Bueno, y hay muy poco dinero, hay muy pocos sitios a donde ir, eh, y la gente también se busca esparcimiento y restar los con otros. Vamos a ver, que yo, por ejemplo, yo en absoluto estoy en posiciones conformistas y tener que aceptar lo que hay, pero si tú quieres cambiar el Estado y quieres hacer la conquista del Estado y cambiar el sistema que tenemos, hay que dar los pasos para conseguirlo. Y entonces eso es contradictorio con estar dentro de Europa, por ejemplo, y sometidos al euro en Europa y parece que pedir salirse de Europa y la mayor parte de estos son europeístas. No hay que jugar con la democracia y con el pacifismo. Entonces, no se puede ser pacifista y demócrata. Entonces, si tú quieres ser europeísta, demócrata y pacifista, oye, ajo y agua, ¿eh? Es lo que tienes. O sea, el capitalismo en el que estamos, ¿eh? Ahora, si quieres romper con eso, pues tienes que dar los pasos para romper con eso. Y esos pasos no se dan ni haciendo yoga, ¿eh? Ni estando fumado. Saliéndose de Europa, no siendo pacífico, que eso es muy arriesgado. Sí, sí. Bueno, no es muy arriesgado. Es que sí, que eso no es muy arriesgado. No es nada aconsejable. No, tampoco la solución es pasarte ni al terrorismo urbano, ni a lo que está sucediendo en Oviedo, y es que por una huelga del metal estén haciendo sabotaje al sistema eléctrico de Asturias. Es decir, que eso son cosas ya absolutamente impresentables. Porque eso, porque si quieres hacer la revolución, hazla, pero no de pacotilla. O sea, vamos a hacer la revolución en serio. Hacer la revolución en serio. Y entonces, la revolución en serio hay que empezar a organizarse y tener esa voluntad. Y probablemente serás derrotado por el sistema. Porque la experiencia del siglo XX así fue. Y entonces, el querer ser todo a la vez y querer pues que no haya sueldos de que haya un reparto tal, eso no existe en ningún lugar del mundo. Eso existe, pues sí, en un país del tercer mundo absolutamente hundido. Y a la mayoría de ellos se le quitan los sueldos a los padres que no pueden estar en la plaza. Entonces, están con las cuestiones totalmente infantiles e ingenuas políticamente. Que son las mismas cuestiones infantiles e ingenuas de toda esta basura que además están vendiendo sobre todo ideólogos franceses o afrancesados. El indignaos, el mayor Zaragoza, todo el juez Garzón que también se ha metido ahora como tal. Si es que... Si es que es una cosa pero que da la risa. Se lo está subvenciando a Botín. Se lo está subvenciando a Botín. También lo llamará querido amigo para le dame dinero a ver si sacamos a estos indignados de la pobreza. O sea que por lo menos ha sido a verlo, ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, sí, porque lo que decía antes también entre muchas de esos que van allí y están pues hay muchísima gente que tiene muy poco dinero y muy poco sitio de expansión y eso es una reunión que presta ir allí y vas a verlo y te encuentras con algún amigo y vas a un paseo por allí y es barato o tal y hoy viernes pasado estuve viendo lo que queda en Santander en la plaza porticada. Allí no se han retirado. Allí están 40 o 50 ya permanentes pero sí que son del perfil marginal perroflauta. Debajo de la... Lo quedan no sirve. No, no, pero en la porticada de Santander que además no llueve porque está porticada pero que se ha... han sacado divanes y tienen allí unos tinglados y entonces la gente paseando mirándoles tienen las tiendas de campaña puestas y estaban allí pues nada un tres y... cuatro sillones cerrados cuatro divanes y estaban diez allí pues a las cuatro de la tarde felices y contentos tomando una birra y con un cartel al lado diciendo necesitamos azúcar y hay gente de buena voluntad que les llevará azúcar y más birras y entonces pues bien, vale en lugar de estar durmiendo en los cajeros automáticos pues están durmiendo en la plaza porticada. Ahora, con eso pues eso es lo que en el marxismo clásico era lumpenproletariado que eso era la hez de la sociedad y con la que no se puede contar nada y en el fondo carne de fascismo. La situación a la que se está llegando desde el punto de vista ideológico de muchas de estas gentes están esperando a que llegue un dictador y que diga que va a acabar con la corrección de los partidos pero entonces eso es contradictorio con esa democracia armoniosa en la que creen y yo no te digo ni que una solución ni la otra sean malas que es decir yo aquí estoy de observador absoluto lo único que me molesta es la ingenuidad doctrinal y de lo que se manifiesta ahí está eso es lo peor de todo lo peor de todo ahí está el alcalde socialista de Mollet del Vallés ha probado hoy subirse el sueldo un 32% pasa a cobrar este hombre de 59.000 euros brutos anuales que no es gran cosa evidentemente a 78.000 que ya es un sueldo digno al año un par de cojones que sí 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 a mí que me cuentan por lo menos la gente sabe mucho más que lo diga que lo cobre y que lo tal que no que se lo lleven dietas en parafernalios por detrás y pito y flata un tío con un par de tal en la situación en la que estamos eso es lo que necesita el país y ya está y fuera pero de qué vamos diciendo irónicamente no lo digo irónicamente no no a ver aquí hay mucha falsedad en el tema este de que bajan los sueldos y que dejan de bajar a mí eso no me dice absolutamente nada aquí lo que lo dice esos presupuestos del estado y es el que se ponga las economías a las autonomías autónomas un techo que el PSOE quitó de gasto y de lo demás y que se pongan las cosas las cuentas claras después cuando cuando eso esté claro pues entonces podemos decir pero a mí que un señor diga que estaba ganando 30.000 euros y que va a ganar ahora 25.000 y sigue con la chaquera él y con la tarjeta visa y con tal pues si no lo cobra de una manera lo cobre de otra o sea y el tío que dice ni esto no hay de cachondeo yo cobro 78.000 porque me los pongo yo y ahí está y fuera y encima a ver que venga el siguiente que ese quiere más todavía ahí está pero quién quieres eso es lo que hay o sea nosotros antes explicaba yo con el tema de la leche explicaba yo el tema el problema que tenemos en el gobierno de Talfas o sea es clarísimo ahora lo vimos por es que uno en todo lo entra y la gente normal como yo que creo que somos la mayoría que hay algunos que no son tal vemos las cosas pero a la hora de la verdad no entramos en la puntualización nosotros no sabíamos yo por ejemplo no sabía de que Castilla-La Mancha por cada provincia había el mismo número de consejeros subconsejeros como se llamaba o sea ministrillos como decimos aquí en cada provincia y que esos eran su reino de Talfas de esos pero ahora no lo han encontrado en Segovia pero es que en Segovia está el PP que es el que dice que nos va a venir a regenerar y que nos va a venir a solucionar la papeleta y resulta que él hablamos con el presidente de Castilla-La Mancha y dice que el que la tal de Segovia que tiene allí un rey de suelo que nada que se ha cruzado y que no hay nada que hacer con el rey de suelo eso hay que ir allí con armas y bagaje a tirarnoslo abajo entonces y esos son los que esperamos que nos recuperen de esta situación en la que estamos y en sus reinos de Talfas lo están haciendo lo tienen lo mismo montado la Cospedal dice que se lo va a desmontar allí pero el de León que lleva ya no sé cuántos años haciendo lo mismo resulta que tiene el mismo reino de Talfas montado esto es un desastre total o sea aquí no hay responsabilidad hombre en pleno estrado de derecho te dirá es legal puedo hacerlo lo hago el pueblo me ha votado pues ala y dentro de cuatro años si no les gusta que no me voten pero mientras tanto bueno a ver cómo va a ser que el de Segovia va a aguantar una chorrada del de León porque allí está en León el presidente no en Valladolid perdona es que fíjate tú hasta que extremo nosotros a la hora de defender los intereses de un socio nuestro de un transportista que consideramos realmente que tiene razón nos bajamos también nos rebajamos de una manera bueno conseguimos llamar a Ovidio que estaba en el Senado ayer para oiga Ovidio mira a ver si hablas con este que no sé cómo se llama no me acuerdo el nombre del de Castilla-La Mancha por favor andos en la gestión para ver si es capaz de mandar un subteniente a Segovia tampoco está tan lejos ¿no? a ver qué coño entonces llegas a una situación de sumisión de que para llegar a conseguir que los derechos que tienes adquiridos y los derechos que tienes en la constitución se cumplan tienes que pasar por todos estos rellezuelos esto es increíble esto es algo fuera de lo normal y yo soy de los que digo bueno en su día y en su momento el tema de las autonomías estoy hablando del 70-75 todos los que éramos de aquella época todos dábamos por bueno la autonomía vasca y la autonomía catalana porque era lo que toda la vida en la segunda república y lo demás estaba y un poquitín la gallega cuando hubo café para todos no sabíamos lo que estábamos haciendo nadie ni los que lo apoyamos que nosotros café para todos esto es un desastre esto es un reino de taifas la situación ahora es insostenible el caso del del alcalde este que se pone sus sueldos pero es que vamos es sorprendente pero tampoco hay que hacer carne en ese alcalde si es que el cachondeo de los sueldos que hay de los cargos públicos es absoluto o mismamente Ibarra que le acaban de desmontar el chiringuito que tenía pero le acaban de nombrar en el consejo de estado con 80.000 euros la vicepresidencia que es una cosa es una cosa pero vamos de vergüenza ajena de vergüenza ajena entonces se decía es que durante el franquismo los concejales y los alcaldes no cobraban porque era un honor y solían ser además pues ya burgueses acendrados que tenían la vida resuelta y de paso era el alcalde la mayoría de ellos contrabandistas y entonces como no cobraban luego tenían que sisar o que llevar comisiones vale es que ahora cobran y sigue sucediendo lo mismo y solo hay que ir a ver el caso Marea y que está pesando mucho más de lo que parece y que eso es vamos la punta del iceberg de lo que hay entonces es una situación terminal y de cambio es insostenible mantener España tal como está son insostenibles las autonomías son insostenibles las diputaciones en las ¿y quién lo cambia? como decía bueno pues eso como no lo van a cambiar porque quienes lo podrían cambiar es el PSOE y el PP pero no lo van a cambiar eso se cambiará cuando probablemente mucho antes de lo que creemos nos tengan que intervenir y entonces nos quede la opción o salirnos del euro o plegarnos a lo que nos diga Europa y entonces Europa te dirá que tú tienes 17 parlamentos autonómicos con coche con no sé no sé qué más hombre pero que me cuentas si sois 40 millones o 50 millones además es que está claro además es que volvemos a cuando los que nos indignamos que yo soy un indignado también cuando nos indignamos de que realmente la crisis la están cargando sobre los menos pudientes sobre la clase trabajadora no lo digo la clase trabajadora yo digo sobre los menos pudientes porque es la mayoría lo digo clarísimamente hay una cosa de que en España hay mucho por donde podar antes de llegar a quitar cuestiones sociales a quitar sueldos o sea las jubilaciones o sea el tema de los jubilados el tema de los hay muchísimo donde quitar mucho antes de que hacer pagar a los menos pudientes a la inmensa mayoría hay muchísimo donde entrar pero claro en esos ellos no quieren entrar pero claro y quitarles es que hoy en día solucionar un pequeño problema es que es igual que hables con Zapatero que hables que llegues a las nosotros ya te digo Ovidio y yo en Madrid con los altos cargos patatín y patatán y llega un pringado de Segovia su delegado de no sé qué que no sabe ni hacer una O con un vaso y dice que no le dobla a él la razón ni San Pedro y se acabó el rollo y como está allí está trincado y está bien trincado no hay manera en un momento de cambio hoy de elecciones y tal y como gobierno como gobierno como gobierno o sea ir a hablar con todo un director general de transporte de España o sea del reino de España que tiene ahí pero sí el reino de España yo contaba que eso no se ponía pero se pone a la entrada y que te dice que un pringado de Segovia que dice que no que no que se acabó que no que no que pasa por encima de él que no que nada que no pasará además tú como vas a la puta calle dentro de cuatro días hay elecciones quien es del PSOE y yo soy del PP y voy a seguir aquí ahora cuatro años por lo menos lo tengo chupado ya en principio no hay vuelta de hoja y se acabó el rollo no hay con quien no hay este o derecho tal después los jueces yo lo de los jueces me atrevo tranquilamente sin ningún problema la responsabilidad me la cargo yo esto es una auténtica vergüenza esto no se han enterado lo que es un estado de derecho ni lo que es la separación de poderes ni lo que es nada están absolutamente doblegados al poder político de una manera increíble fuera de lo normal o sea no es de recibo en fin pues que se solucione lo del camionero el pobre lleva allí 40 días transportista porque como le dije yo a un guardia civil en el peaje precisamente allí que hablaba de los camioneros que tal le dije y hombre es que los pistoleros la verdad es que tienen ya yo llevo viéndolos desde las películas del oeste y tal entonces el tío se trago y le dije hombre tú andas con una pistola camionero anda con un camión tú con una pistola asunto no te ofendas no te ofendas no ahora es gente de autoridad en Venezuela tienen un asunto muy divertido que yo vuelvo a aconsejar a los telespectadores que con las 6 horas y media de cambio de horario que hay ahora está muy interesante pillada a las a las 5 y media se pilla el programa de Mario Silva por la noche por internet la hojilla porque están tienen un el rodeo 1 y el rodeo 2 son dos prisiones a 30 kilómetros de Caracas donde donde estaba controlado totalmente por las mafias con armas y tal entonces llevan 3 días los del rodeo 2 que no salen y 4.000 de la guardia nacional bolivariana rodeados y una mafia de 50 tienen a mil presos allí y no se entregan no entregan las armas una situación total bueno lo curioso es como en Venezuela no les llaman en ningún momento presos ni presos ni detenidos son privados de libertad son privados y entonces todos los que hablan les sale preso los privados de libertad claro que algunos no están no están cumpliendo condenas sino que son preventivos durante mucho como aquí vamos el mismo sistema jurídico más o menos y entonces privados de libertad entonces el transportista pero ahí tienes que inventar acciones creativas que es decir hacer marchas al camión claro se puede sacar la mercancía pero claro tenemos un problema tenemos un problema con los propios transportistas primero la autopista y la autopista no podemos hacer una concentración que queríamos hacerla porque hay un siniestro de cualquier cosa y se monta un pollo que no te puedes imaginar después está en que la represión que utiliza la policía la guardia civil la ruta la matrícula los transportistas es vamos del sistema el PRI pero vamos pero muy bien estudiado y claro la gente se se frena o sea se frena totalmente es que esto aquí hay una ecuación terrible para mí es absolutamente una cuestión de principio el decir bueno vamos a ver nosotros estamos utilizando todos los sistemas legales vamos al juzgado tenemos todas las cuestiones legales que esperan que nos queda el que uno nos caliente la cabeza y están provocando o sea que es lo que esperan que aquí llega tal entonces yo cuando tengo esas malas intenciones como fue cuando me vino el transportista a explicar el problema y tal dije lo mejor allí de noche y tal es que no hay que pensarlo hay que hacerlo sí 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 no no enrique riaño muchas gracias Gustavo muchas gracias también por estar aquí y a ustedes señores y señores por estar con nosotros en esta horita que se nos ha pasado volando además volvemos ya la semana que viene con más debate y esperemos que con otras noticias también que lleguen desde el principado gracias hasta la semana que viene que viene hasta la semana que viene que viene que viene que viene la semana que viene Gracias por ver el video